Hola amiguitos y sean todos muy bienvenidos a este nuevo, nuevo jueguito, bueno vamos a jugar un juego, por lo tanto vamos a poner pausa, ahí está, y vamos a jugar Alien vs Depredador, este juego es un juego más contemporáneo, que es un juego en el cual es muy jugable, bueno se trata de la invasión de los Alien a la tierra y un montón de cosas más, bueno, echaremos muchas fichas y comenzamos, este juego es el típico Big Up en donde tienes que pegar y matar a todo lo que se mueva, especialmente a los Alien en este caso, es un juego en donde, poco en donde he visto tanto personaje en la pantalla, y de verdad que a veces le ponen muy hijo de puta este juego, y es hijo de puta, pero bueno, yo creo que siempre juego con esta mina, con la verdad, duro sago, porque no sé, no es que tenga un fetiche con las minas, sino que te encuentro que tiene un movimiento bien simpático, y a este juego, y este juego, y este es la primera etapa, que va a ser, perfecto, miren la cantidad de, claro, aquí en este juego puedes, con tus manos, o sea no con tus manos, pero bien, puedes disminuar, y puedes mochar, y como todo, oh, right, y como todo juego, vita, se vea cuando te da, también aparece en juego, me hable al tiro, con tu cual y demás, el problema con las armas siempre mira en la calle, mira en el monstruo para eso no, 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 no me gusta nada no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no le hacen muchas cosas bueno aquí más, esto se arranca solo, vamos a sacar Sexto. Carajo, esto cada vez a ver si tiene movimiento. ¿Ves? Tiene movimiento así como estresante. ¡Uy, caramba! Sexto. ¡Oh! Mira, mejor forma al pasar este tema, si es con disparos, ¿no? No soy forceado, me gusta también ocupar lo otro. Perfecto, ahí está, perfecto. ¡Vamos! ¡Oh, me lo puse! ¡Oh, guay! ¡Claro, muchacho! ¡Claro, muchacho! ¡Claro, muchacho! ¡Claro, pegadla! ¡Ah! Muy bien, le queda poco, le queda poco. Vamos, aquí se puede. Murió, murió, murió. Aquí, tomamos. Pero, deja ahí para. Perfecto, tomamos el queso. ¡Oh! ¡Y lo pasamos, muchacho! ¡Entretenido el juego! A pesar de que si se guina el monstruo en la pantalla, es bastante entretenido, ¿ah? ¡Ay, ay! ¿Qué? ¡Echo Zunegi! ¿Qué está haciendo esto Zunegi de aquí? Vamos por la guerra. Y algo está pasando, ¿cómo? Vamos por la guerra. ¡Ahí, caramba! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Matamos! Voy a tratar de ir tranquilo en este juego. Porque realmente... ¡Muchas cosas! Ese ítem es bastante bueno porque te permite disparar, sin parar durante varios segundos. Si no hablo mucho porque estoy concentrado, porque es como un hijo de puta. Es así. Luego de estos juegos, los juegos van a estar en la playa. Y no existe la playa. Tiene unos feliches con mi bar. Bueno, después de cada cierto tiempo, se podrán dar cuenta de nada más de... ¡Bien! ¡Qué cantidad de... ¡Fuerzo! El juego después se pone tan maldito, ¿ah? ¡Fuerzo! 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 Cuando aparece esa palabra de demostración, significa que... Ya puedes pasar a la siguiente playa, ¿no? ¡Fuerzo! 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 Estamos a punto de llegar al segundo jefe. Vamos por aquí. Así que ahora no me falla. El juego es bastante largo. Créanme que sí. ¡Muchas gracias! ¿De qué donde estamos? El chico estimado. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuerzo! ¡Muchas gracias! ¿No es el jefe esta cosa? Ponte el gato. ¡Unaja hueá! ¡Ya! ¡Perfecto! Es solamente un alien más. Es un alien más y estoy... No me quiere energía. Quiero algo normal. ¿Por qué? ¡Bien! ¡Escúchate! ¡Lo que tengo! ¡Dónde me juntará! ¡Aaah! ¡Qué chico! ¡No! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Malditos! ¡Mueran! ¡Aaah! ¡Qué chico! ¡Una huele que está llenando de alien! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No toque igual! ¡No too! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Puta! ¡Piavo, no! ¡Ah, perfectamente! Ya tengo que matar A ver si puedo si lanzar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es una rampa! ¡Esta es la rampa! ¡Vamos! ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal con la vida? ¡No! ¡No voy a matar! No importa ¡Vamos! 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 ¡Aún tengo tiempo! ¡Aún tengo tiempo! ¡Puta! ¡Piavo! ¡Vamos! 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 perfecto, ahí apareció el jefe y eso todavía está yo me enseñe a matar aquí, pero no fascina salo por eso porque estoy tomando café porque se frío y hace rato la estoy tomando popere aunque no lo quería hasta la reina ya, cuando llegara allí me doy por satisflecho aquí, no sé qué más bienvenido perfecto matamos esta buena aquí se supone que estamos en la etapa donde está la reina aquí pero no significa que vamos a terminar el juego no para nada pero tú puedes ver como invento ni siquiera se hace con ustedes dentro de la moneda me gusta el agua vamos a pegar, hagamos la cita vamos a coger otro monoranza ese no tengo idea de cómo se da este tiene una lanza no sé qué mierda hay que tirar o sea chucha no entiendo nada no entiendo nada pero bueno esa es tu mano que chucha no entiendo no sé qué mierda este muero es raro me extraño me extraño me extraño no sé a los del fierro o lo veo me extraño no sé no sé máspes ¿dónde estoy matando a la zombie ahora? no no matando a alguien por ahí en el zombie también ¿sí qué estoy haciendo? No... Aquí esto va ahí. Ya, esto. Vamos a poner esa bomba. No entiendo nada. ¿Dónde sale tanto alguien? ¿Qué va a ir acá? Es muy importante Es muy raro Es muy raro En que pego y no sé Hace un movimiento raro No entiendo Ya, otro va Aunque al otro probador Ah, quería orientarse a un apricio ¿Qué va a ir acá? Ah, ya Medi arma que tiene Y tiene la misma Ah, ya lo puedo agarrar por lo menos Ya, ya lo puedo agarrar Ya, ya lo puedo agarrar por lo menos Perfecto Perfecto Me gustó para la camina Como que en la que mejor Perfecto Tampoco es ese Oh, ay Dios Aquí es que no va esto Punta Era punta que nomás Creo que estamos por buen camino no estamos de puta de coa, hijo de puta ¡Suelve! ¡No hubo vinculado de energía! Perfecto, ahora vamos a poner camino No murió, ¿no? Está viendo su muerte Ahí murió Pero el problema es que No quiere con la energía ahora No sé cómo lo estoy haciendo La soberanía, no te te aponte Gracias, por favor ¿Por qué tanto hay? Sí, sí, problemas también que uno... Verde Ay, no quiero jugar más Dejémosla hasta aquí, por favor Y sería todo, ¿sabes? Muchas gracias por ver Y verán, hasta la próxima Gracias